Vamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla Capital se espera una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 7. Ya los 7 los pasamos, ya vamos en 8, ya cada vez vamos mejorando. El cielo despejado y viento insistente. Eso sí, tómenlo en cuenta porque el viento está a todo lo que da, bien abrigado. Para Tlaxcala se esperan fuertes rachas de viento de hasta 42 kilómetros por hora. La temperatura estará alcanzando los 26 grados como máximo, pero el cielo estará bastante despejado. Para la Ciudad de México, que depara para la capital del país, la temperatura máxima será de 26 grados acompañada de viento fresco. Esperamos un día soleado, así que va a estar bien. Si usted ve la Ciudad de México, hoy le conviene el clima. Pero para Veracruz, le cuento que en Veracruz a mí nunca me ha tocado calor. Vamos a ver en Veracruz qué va a pasar y es que se pronostica cielo nublado con fuerte viento. La temperatura desciende un poco y la máxima será de 23 grados. ¿Sí ves? Se lo conté.